Hablando del cambio y hablando de la libertad, pero particularmente hablando de la libertad, ¿libertad para qué? o ¿libertad respecto de qué? Y me han dicho, bueno, libertad respecto de un Estado que me encerró en mi casa, libertad para circular por las calles sin temor, y yo creo que hay que ser sensibles escuchando esas demandas, pero también hay que advertir con ojo con libertad para que te las arregles, porque a mí me parece que lo que estamos discutiendo acá es libertad para que te las arregles, para que veas cómo te conseguís las cosas que van a hacer tu vida posible.